Música Cuando probé el sabor que tenía la pizza hecha a base de calor volcánico, dije, bueno, esta es una buena idea. Puedo empezar a ofrecerle al turismo un nuevo atractivo acá en el volcán, que es algo único. Pero en un río tengo que estar pendiente que la pizza no se vaya, no tenga alta temperatura, entonces la técnica me fue difícil también aprenderla acá para no sacar la pizza quemada. Y es un riesgo el estar en la orilla también, es un riesgo, ¿por qué? Porque va a alta temperatura, está como a 1500, 2000 grados. Entonces tengo que estar viendo el viento, a qué dirección está para que no me afecte. Música 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 Música